Muy felices de estar hoy pudiendo cumplir con esta promesa que habíamos hecho de la gestión ante el Ministerio del Interior de Nación para recibir este fondo a través del programa Municipios de Pie para la compra de una ambulancia, de una mini pala cargadora y de elementos para nuestro hospital municipal. Agradecidos a todo el Ministerio, sobre todo a dos funcionarios que estuvieron hace muy poco tiempo acá para la firma del convenio, Tato Giles y Joaquín Bessi. Y al ex Senador Nacional, Carlos Casario, que nos acompaña siempre en cada una de estas gestiones y nos ha facilitado todo el trámite. Para separar de la agenda la gestión del Intendente, de las cuestiones de campaña política y esto, ¿esto es un trámite que ha empezado hace tiempo y se termina madurando ahora? Exactamente, venimos hace mucho tiempo, siempre digo, al funcionario nos gustaría que salga más rápido todo, pero bueno, entendemos también que detrás de cada trámite que iniciamos hay un control, tanto técnico como económico, de todo, bueno, de cada uno de los organismos donde vamos presentando proyectos, así que bueno, aguantamos el tiempo necesario, lo importante es que realmente nos escuchan y que los trámites terminan saliendo. Esto es importante, ¿no? Porque estás dotando al hospital de un equipo de primera, estamos viendo también solamente, no solamente la ambulancia, sino equipos de asistencia médica. Sí, sí, por supuesto, muy importante para nosotros. La ambulancia, si la han podido ver, realmente es de primer nivel, una unidad de terapia intensiva con un montón de elementos que también estamos mostrando, más todo lo que pudimos ir comprando. Sabemos que durante este tiempo de pandemia fue muy importante el área de salud y bueno, nosotros venimos a devolver un poco de todo el trabajo al personal que tanto esfuerzo ha realizado. En el día de hoy vamos a estar recibiendo formalmente una ambulancia nueva con, bueno, todo un, digamos, el material que acompaña, oxígeno, bueno, el bolso, digamos, con todo lo que se requiere para las urgencias. La ambulancia, digamos, va a tener la misma complejidad que la ambulancia anterior, pero es totalmente nueva con material nuevo. ¿Esto es de alta complejidad? Sí, en realidad, digamos, la función va a ser para traslado de pacientes con, digamos, que no requieran acompañamiento médico, con lo cual no va a ser de alta complejidad el tipo de traslados que se realicen, pero sí está preparada, digamos, para, bueno, atender alguna urgencia, sí, de mayor complejidad que se pueda dar. ¿Esto va a estar basado en el hospital municipal? Sí, exacto. Va a depender, digamos, del hospital municipal. Bien, además de este equipamiento que estamos viendo hoy, el hospital fue incrementando los servicios, hemos visto obras. Hoy, ¿cómo está la atención sanitaria de ese hospital para con la comunidad de la cumbre? El hospital, digamos, sigue siendo un hospital que atiende baja complejidad, digamos. Lo que requiere mayor complejidad, bueno, obviamente es derivado a los hospitales de referencia, pero sí el hospital, tanto con las refacciones que se hicieron en los últimos años y con todo el material que se está adquiriendo nuevo, permite renovar, digamos, todos los insumos y los elementos de trabajo para poder brindar la mejor atención para la comunidad. Se está, por ejemplo, algo del material nuevo que se está recibiendo es un electrocardiógrafo, un desfibrilador, más, bueno, todos los insumos, digamos, que van en la ambulancia, pero también hay elementos que son para el shock room, para atender, digamos, las urgencias que llegan al hospital, más allá de la complejidad que tengan y que después se deriven o no, para brindar una primera asistencia en el hospital en el caso de las urgencias. Sí, principalmente esos son los elementos que estamos recibiendo al día de hoy que permiten tener servicios renovados, digamos, dentro del hospital.